de Dios, como así predicador, no se contradiga, usted dice que él estaba bien delante de Dios, es de la Biblia que lo dice, él hizo los retos, él se mantuvo, él fue íntegro, alabado ser con Dios de Dios, pero ya en hora de su muerte, Dios levanta un profeta llamado Isaías y le dice, veste, le sequía, que obtene su casa, porque vas a morir, alabado ser con Dios de Dios, dile que lo tiene, porque voy a morir, de que tenía que ordenarla, santo sea Jesús, que tenía ese día que ordenarla en su casa, vuelvo y le digo, aparentemente a veces estamos bien, y hay algo que Dios nos reclama, alabado ser con Dios santo, hay algo que Dios quiere que pongamos en monte, sea Cristo glorificado, cuando usted ve la Biblia, la Biblia, para que usted vea, hay un hombre que murió, y la Biblia lo describe como que era íntegro, como que era temeroso, pero dejó un desorden en su casa, alabado ser con Dios de Dios, ¿cuál fue el desorden que dejó? Ni siquiera con la finanza se sabía bajar, dejó una deuda tan grande, que cuando él murió, alabado ser con Dios de Dios, dice que tomaron los hijos, alabado ser con Dios santo, yo sé que usted ha leído esta historia, acerca de lo que es el profeta Liceo, sea Cristo glorificado, cuando esta mujer se acercó al vidente, y le dijo a tu cielo, mi marido ha muerto, y han bebido para tomar a los de mis hijos, alabado ser con Dios de Dios, y ella supuestamente no tenía nada, simplemente un poquito de harina, alabado ser Señor, y un poquito de aceite, o gloria a Dios, pero aquí se multiplicó un milagro, aquí yo soy profeta, y esta mujer, cuando el milagro fue multiplicado, ¿sabes qué pasó? Ella vendió y pagó lo que debía, alabado ser Señor, si resolviese el problema que le había dejado el marido, alabado ser Señor, pero aquí yo no sé cuál es el problema que tenía ese día, yo sé que Dios le dijo, ordena tu casa, porque no dirá, cuando hablamos de ordenar, estamos hablando de poner algo en orden, de ubicar algo en su lugar, de mover algo, alabado ser con Dios de Dios, ahora cuando analizamos la Biblia, sea Cristo glorificado, yo no sé si él tenía que reunirse con su familia, yo no sé qué era lo que tenía que hacer, alabado ser con Dios de Dios, pero algo tenía que ordenar en la casa, alabanzo, cuando este hombre se da cuenta, que vas a morir, o gloria al condeno, que el profeta le da la profecía, y le dice ordena tu casa, porque morirá, aquí que yo quiero ocultar a sus unidos, antes se fue de hombre, se volvió hacia la pared, alabado ser con Dios de Dios, y comenzó a aclamar a que mil y a Dios, y comenzó a recordarle a Dios, a recordarle su fidelidad, como había vivido íntegramente ante Dios, alabado ser con Dios de Dios, y cuando comenzó a recordarle a Dios, como él había vivido, que no había hecho lo malo, reclamándole poca palabra a Dios, que había sido íntegro, que estaba bien, alabado ser el Señor, no quedó más remedio, que Dios decía al profeta Isaías, pedirle que le doy 15 años más de vida, alabado ser con Dios de Dios, oiga su día, fueron multiplicados, ¿por qué? porque él estaba bien, le reclamó a Dios que estaba bien, aunque quizás tenía que ordenar algo, en su casa, pero él le reclama a Dios, como él vivió en su ministerio, alabanzo, me parece Belé sequía diciendo, no hay de qué acusarme, hice los restos delante de ti, hice todo lo que tú me dijiste que hicieras, que Dios anduvo conforme a los caminos de David su padre, Dios estuvo con él, alabado ser con Dios de Dios, pero si Dios determina que vas a mandar su hijo, a levantar su iglesia, y manda primero un mensaje, pongamos un decir que estoy diciendo, manda a alguien, manda a un ángel, bendile al pueblo, que se ordenen, porque vengo a buscar la iglesia, alabado ser el Señor, usted cree que muchos van a decir, que venga que yo estoy preparado, que venga que yo me voy, alabado ser el Señor, hay muchas cosas que ordenar, en nuestra vida muchas veces, alabado ser el coñado de Dios, y sabe que me llama la atención, cuando hablamos de arreglar, cuando hablamos de ordenar, alabado ser el coñado de Dios, si nos vamos al libro de Reyes, lo que pasó con el profeta Elías, alabado ser el coñado de Dios, como dice que arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, oiga como era que estaba arruinado, porque tuvo que arreglar el altar, que estaba arruinado, en la antigüedad, los sacrificios se hacían, alabado ser el coñado de Dios, y tenían que utilizar un altar, o gloria al coñado, ese sacrificio muchas veces, era aceptado por Dios, por eso Dios mandaba, a edificar el altar, Salomón edificó el altar, David edificó el altar, cuanta gente no edificaron el altar, Abraham edificó el altar, y Dios se movía, y Dios descendía, alabado ser el coñado de Dios, pero en este tiempo, hay un altar, que no hay que meterle leña, alabado ser el coñado de Dios, hay un altar, que no hay que rusearlo, para prenderlo, para hacer sacrificio a Dios, ya Dios no quiere moverse, en ese tipo de altar, en ese tipo de altar, que Dios se quiere mover, tú lo lleva adentro, alabado ser el coñado de Dios, tú eres el altar, y cómo estarás tu altar, y cómo estarás tu vida, ahora mi alma, la gloria a este Dios, da pena mis amados, da pena, a lo que hemos llegado, hasta dónde, hemos llegado, cómo está la iglesia, cómo está el pueblo, santos ya Jesús, y hay algo que me preocupa, cada quien está jalando, para su bando, como se dice, oh gloria al colnero, y estamos viviendo, lo que dicen las palabras de Dios, cuando el apóstol habló claro, y dijo que vendría un tiempo, cuando nadie sufriría, la sana doctrina, son pocos los que están sufriendo, lo que es la sana doctrina, en este tiempo, y oiga lo que le voy a decir, si Cristo tarda en venir, alabado ser el coñado de Dios, y siguen pasando los años, no se sabe, qué va a hacer de la iglesia, adora mi alma, a la gloria a este Dios, porque la gente, no se quiere ordenar, la gente quiere andar, como le das la gana, la gente quiere invocar, el nombre es a Dios, y anda como le das la gana, se ha perdido el respeto, la gente no respeta a Dios, saca, lo que hizo Ezequiel, reclamarle a Dios, a Dios, cuando se le vaya a reclamar, usted tiene que saber, cómo está, delante de Dios, el temor se ha perdido, el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, alabanza, y sabe lo que hizo este hombre, Ezequiel, para ejercer su reinado, qué fue lo que hizo, limpió todo, limpió el altar, quitó, cortó, todas las imágenes, alabados en el cordero de Dios, fue lo primero, que este hombre hizo, hizo en forma, como una reforma, alabados en el cordero de Dios, me parece ver, a Ezequiel, si vamos a adorar a Dios, vamos a comenzar, quitando todas esas imágenes, si vamos a presentar, una adoración, a Dios, para que Él pueda escucharla, vamos primero, a quitar todo lo que es estorbo, hay cosas que son estorbo, en nuestra vida, hay cosas que no impiden, conectarnos con Dios, hay cosas que no impiden, conectarnos con la presencia, alabados en el cordero de Dios, que nosotros mismos, es que debemos quitarla, alabados en el cordero de Dios, nosotros mismos, es que tenemos que poner un stop, alabados en el cordero de Dios, y arreglado, poner en orden, todo lo que esté desordenado, alabados en el cordero de Dios, sabes algo, yo le he dicho a Dios, no quiero ser un puente, para que otro pase, y se salve, como mucho en este tiempo, hay mucho puente, mis amados, alabados en el cordero de Dios, ahora queremos presentar, un Dios, oiga, como queremos presentar, un Dios, yo sé que Dios es grande, y misericordioso, alabados en el cordero de Dios, pero queremos presentar, un Dios, como es que ese Dios recibe todo, alabados en el cordero de Dios, como es que ese Dios recibe, a la gente como está, y como es que nunca le reclama, y por eso, hoy en día, se está dando el caso, que la gente está entrando, en el evangelio, y mucha gente está siguiendo, con la misma maña del mundo, con la misma melodía, no hay un cambio, no hay una reformación, no hay una transformación, alabados en el cordero de Dios, y el Cristo que yo predico, produce cambio, adora a mi hermana, gloria de Dios, produce cambio por dentro, y cambio por fuera, alabados en el Señor, cuando Cristo llega, todo cambia, las cosas son diferentes, ¿sabe qué es lo que hay hoy en día? hoy en día, mucha lengua mecánica, en los altares, alabados en el Señor, mucho fuego extraño, la gente queriendo impresionar, y un desorden por todos lados, alabados en el cordero de Dios, y nadie quiere abrir la boca, nadie quiere decir nada, adora mi alma, la gloria a este Dios, la gente con miedo, nadie quiere decir nada, y si a ti, que Dios te cogió, que Dios te llamó, tú te adaptas, a este sistema, y no hablas, conforme a lo que dice la Biblia, vas a tener problemas con Dios, y lo grande del caso, ¿sabe qué va a pasar contigo? lo de Dios no se detiene, que lo que Él quiso darte, lo vas a poner a otro, para que otro lo use, porque lo de Dios no se detiene, alabanza, hay mucha gente, que se está confabulando, alabados en el cordero de Dios, miren, miren, yo vengo del mundo, yo sé dónde está, yo sé cuando alguien, me está usando manipulación, psicología, o cuando me está usando tigueras, en los anotales, para que lo entiendan, hay muchos tigueros anotales, alabados en el cordero de Dios, que tienen que ordenarse, antes de coger los micrófonos, alabados en el cordero de Dios, tienen que ponerse en molde, o gloria al cordero, pero lo grande del caso, que si le tocara, apareciera un profeta, y le dijera, alabás a morir, que le van a decir a Dios, señor, recuérdate que yo anduve así, 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 así en tu camino, no, 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 yo le decía, no, tú eres mentiroso, tú siempre fuiste un adulto, tú siempre fuiste un fornicado, tú vivías del libro, tú engañando, y estaba dentro, y los mensajes, cuando yo hablaba, tú te reunías con un grupito, y comenzaba a cuestionar, comenzaba a criticar, cuando yo llevaba mensajes, que usaba mi sierva, usaba mi sierva, tú eras de los que salías primero, y te reunías, afuera, y comenzaba a decir, pero tú viste a la sierva, pero tú viste al siervo, y que era lo que estaba hablando, porque te tocó tus intereses, y como tú querías vivir, te sinvergüenza, como una Biblia en la mano, se tocó para avanzar, a tu mamá, ya, por eso te molestaba, se aquí para avanzar, a tu mamá, a la mamá, yo quiero decirle, porque que hay condenarse, hay gente que está abriendo puertas, para que los demonios entren, adora mi alma, la gloria de Dios, da pena mis amantes, da pena de ser, pero alta gente está cayendo, en demonios, a lugares que te ayudan a predicar, y no son impíos, no son impíos, andan con una Biblia, y están adentro, santo sea Jesús, porque el temor, se ha perdido, alabanza, la gente no quiere tener intimidad con Dios, yo salí temprano de mi casa, yo no fui a un cuarto de oración, ¿por qué? porque yo sé que tenía un compromiso aquí, y luego tengo otro compromiso, en otro 9-11, y el mensaje de aquí no puede ser el mismo de allá, y ni siquiera se puede aparecer, santo sea Jesús, gloria a Dios, deben ser diferentes, o gloria al cualquiera, y hay gente, que quiere vivir, de grupo a grupo, pero poca gente está teniendo intimidad con Dios, ese que tenía intimidad con Dios, le pudo reclamar a Dios, hay gente que lo que está hablando bonito, hay gente que no se le puede, no se le puede corregir nada, alabanza, he tenido muchos problemas, pero yo no sé usted, pero a mí Dios me salió al encuentro, y me dijo, me agrada como eres, adora mi alma, la gloria, te digo, y si Él me dijo, me agrada como eres, yo tengo que seguir, hablando lo que le ha puesto en mi boca, adora mi alma, la gloria, te digo, alabanza, porque cuando hablamos de apotasía, cuando entra la apotasía, para usted que es una apótata, es alguien que se devuelve de la verdad, y comienza a implementar la mentira, comienza a contradecir, todo lo que antes predicaba, adora mi alma, a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, pero yo te voy a decir algo, pueblo, a los dos hoteles que están aquí, alabanza, a que hay gente que vino, alabados esconderos de Dios, que vino en busca de una palabra, sea Cristo glorificado, y hay gente que está aquí, que le ha dicho a Dios, yo me quiero salvar, yo no me quiero perder, alabanza, usted quiere que le diga algo hoy en día, que nadie se atreva a decirlo, el 98% de la iglesia, están divididas adentro, adora mi alma, la gloria de Dios, como va a ser predicador, explíqueme esto, como es que están divididas, si están divididas, porque cuando hay alguien, que quiere agradar a Dios, que quiere guardarse para Dios, el que quiere estar desinvergüenza, alabanza del Señor, lo confronta, y te dice legalista, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, y se atreven a decirte, y te están poniendo arretella, santo sea Jesús, no sé que nombre, ha buscado arretel, que es lo que es eso, yo no sé lo que es eso, como dice Anaís, Rabacuco, sea Cristo glorificado, mis amados, los que tenemos que estar íntegro ante Dios, hacer las cosas para agradar a Dios, no para agradar a los hombres, alabanza, lo que pasa que ahora, tanto hombres como mujeres, ay Dios me quiere así, si a ti Dios te reprende, por eso a mí Dios no me reprende, y por eso viven, igualita al mundo, amando al mundo, pareciéndose al mundo, alabanza, y yo soy de los que digo, la santidad no es por bueno, comienza por dentro, por dentro tiene que comenzar la santidad, alabanza el condeor de Dios, si este hombre, si Ezequiel, fue íntegro, él tuvo con que reclamarle a Dios, en sus oraciones, aunque cuando analizamos la Biblia, estudiando yo el personaje de Ezequiel, yo me he dicho, pero yo ha sido mejor que este hombre, Dios se lo llevara, sea Cristo glorificado, alabanza, pero no voy a ir a lo que pasó, no, 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 para decir que Dios se lo llevara, si no a cuando él le reclamó a Dios, hay un momento que, Dios quiere que tú abras tu boca, pero él prestara atención, a ver quién es que le está reclamando, alabado sea el condeor de Dios, si no te ordena, de qué te vale reclamarle a Dios, adora mi alma a la gloria a ti Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, ¿sabes algo? Dios es quien abre la puerta, cuando Dios abre, nadie cierra, cuando Dios cierra, nadie puede abrir, alabado sea el condeor de Dios, y escúchame bien lo que te voy a decir, sea Cristo glorificado, alabanza, a que tú veas lo que veas, hombre, el condeor, atiende tu llamado, reconoce para que fuiste escogido, reconoce para que fuiste llamada, alabado sea el condeor de Dios, si lo demás no quiere, arreglar su altar, si su altar, está en buen temud de sol, con gloria a Dios, trata tú de agradar a Dios, el condeor, así voudras, del abano sea, sagaya, achachachá, guardate tú para Dios, que en aquel tiempo, cada quien va a tener que dar vueltas a Dios, y cuando alabas, siete, genres como arabaduá, y sacas lasggas, andas en el cuello, achachachachá, yo escucho la voz del espíritu, que me dice, aquí hay gente, que están aquí esta noche alabanza que aunque tienen sus debilidades pero están optando por agradarle a mí están optando por serme fiel y yo les conozco ahora vamos a ser coñeros de Dios y racatas jamás en el calia chachachachachachachachachachachach pero hay otros que deben terminar que se van a quedar como están que no tienen nada que ordenar si tu crees que te vas a quedar como están y no tienen nada que ordenar ¡prepárate! ¡que Rey ya viene! ¡o salve! ¡Cállate! ¡Párate! ¡Que Rey ya viene! Y tendrás que dar cuentas a Dios ¡Ay, calí, alemanzó con dos amas! ¡Y racá, alemanzó! ¡Y acá ya! Haciéndome amados en esta tarde Siento al Rey de Gloria ¡Y racá, alemanzó con dos amas! ¡Ay, chá, 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 chá! ¡Anda! ¡Ay, tiene un compromiso con el que te llamó! ¡Tiene un compromiso con aquel que te marcó! ¡Tiene un compromiso con aquel que te cogió! ¡O se puede que te debes! ¡O se apróenca a perder de mí! ¡Y conmigo calla! ¡Ay, chá, 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 chá! ¡Si hablo de que hay condenar en cualquier desorden! ¡Y yo no me muevo en el desorden! ¡O salí! ¡Ay, caí, saí, caí! ¡Ay, chá, 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 chá! ¡Y cato revendo, remando! ¡Negua! ¡Limao, sal tú, capa, chá, 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 chá! ¡Alsa, aléjalo! ¡Olténate! ¡Olténate! ¿Cómo me voy a ordenar? ¡Muévete! ¡Ponte en el lugar que Dios quiere! ¡Araquem, alema, auxaia! ¡Araqueta y auxa, mamí! ¡Ponte en el lugar que Dios quiere! ¡Acha, chá, 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 chá! ¿Sabes qué dice el Señor? Estoy buscando gente que tenga intimidad. Estoy buscando gente alabanza que entre en el secreto. ¡Ahora, mi alma, la gloria de Dios! ¡Estoy buscando gente que tengas temor! ¡El temor se ha perdido! ¡Araqueta y auxa, catarra, mamí! ¡Acha, chá, chá, chá! ¡La gente quiera andar como se le da la gana! ¡Oh, gloria de esconder! ¡Acha, chá, chá! ¡Olténate! ¡Olténate! ¡Tiempo de ordenar! ¡¿Cómo me voy a ordenar, predicador? ¿Cómo te quieres que me ordene? ¡Ahora, chá, 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 chá! ¡Acha, chá, chá, chá! Ezequiel comenzó a ordenarse. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Ah! Quizás no era muchas cosas lo que tenía que ordenar. Quizás tenía que poner la familia en su lugar. Quizás tenía que dar un consejito a la familia. Quizás algo no estaba bien delante de familia. Pero si nos vamos a la Biblia, él era íntegro delante de Dios. No había de qué acusarle. ¡Ahora, mi alma, la gloria de Dios! Ezequiel está glorificado. Cuando le reclamó a Dios, él me parece ver al profeta Isaías saliendo y devolviéndose para atrás. ¡Devuélvete, Isaías! Que el hombre está humillado. El hombre me está reclamando como mi Dios internamente delante de mí. El hombre me está reclamando que fue fiel al saqueta regacaya. Y por su fidelidad a este dile que le doy quince años más de vida. ¡Oh, sé, pues, que es la yosa! ¿Cuál es tu fidelidad con el rey? ¿Cuál es tu fidelidad con Dios? ¡Sal, toquitos, le consellas! ¡Ábrame! ¡Ábrame de tu fidelidad! ¡Oh, sé, que es la tierra de acá! ¡A mí no me entienden! ¡Gloria! Dios me dijo, yo te entiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y lo que más me gustó de mi Dios cuando me dijo ¿qué te ha faltado? Digo, nada. Cuando me dijo todo te lo he dado. Le puso tú como yo. Sigue así. Sé fiel. ¡Anda reba un salido! Yo fui a predicar a un lugar cuando estaba comenzando el ministerio. Apenas tenía como dos, tres años en el ministerio. Alabanza, y ¿sabe algo? Lo que a mí más me impresionó fue que se levantó una anciana con un batón, alabanza, y nunca, nunca se me va a olvidar lo que Dios me dijo a través de esa anciana, se levantó con un batón, no podía caminar, y cuando yo terminé de predicar, la anciana se me acercó y me dijo, vas a tener grandes problemas, alabanza, la gente no le gusta mucho lo que tú predicas, hay líderes que te van a cerrar y nunca más te van a invitar, por causa de lo que tú predicas, porque cuando abre tu boca, no eres tú que habla, Dios habla, y a Dios le agrada lo que predica, a todo el que se tuerza nunca le va a gustar lo que tú hablas, pero a Dios le gusta, y más si va a tener un pueblo, que vas a ir a escuchar palabras, porque sabe que tú no te confabulas y que hablas la verdad, va a dar reba sota, reba catallanza, a cha 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 oiga, eso era cuando yo tenía como tres años ejerciendo el ministerio, nunca se me va a olvidar esto, mi sabado, es que hoy en día, la gente quiere brillarte en los altares, alabadosos, elocyderotebio'o, la gente quiere parecerse más al mundo que a Cristo, alabadosos, elocyderotebio', La gente quiere andar como se le da la gana Adora mi alma a la gloria Por eso Dios trató conmigo Para que haga unos videos Acerca de lo que es la potasía Cómo se ha metido dentro del pueblo De Dios, alabanza Y sabes algo, la gente Vuelvo y te digo, está usando psicología Y está careciendo de lo que es la presencia Usa, tierra, vacasa Y alza, alayayay En cambio tú Escucha bien, estoy hablando contigo Anda, alabanza Cuando no comas alaya Anda, quieres llegar lejos Hasta donde yo te voy a llevar Alabanza, no te debí Ni a miestra ni a silestra Y hay cosas Que para tú comprenderlas El grupito tú nunca las vas a comprender Y una más alta calla Vete a sola conmigo Hay cosas Que si tú quieres entenderlas No te vayas a hablar con nadie A buscar opinión de alguien A donde Dios quiere que te vayas Está en el santuario En el santuario Para comprender cuál es el fin de hechos Adora mi alma La gloria de Dios En el santuario El que te voy a revelar Así te dice el Señor Ya no me pongas señal Dios está hablando a una mujer Ya no me pongas señal Anda Lo que te he puesto a decir Tú lo vas a decir Y no me salga corriendo Te quiere ir corriendo Quiere salir corriendo Te voy a dar esa cita bíblica Libro de Santiago Someteo pues a Dios Resistí al diablo Y de vosotros Y de vosotros Uirá Así te dice el Señor Para que entiendas Que contigo Hay algo Que te entrego a hoy Y te cubre Y te llena Desde la cabeza Hasta los pies Tendrás que soportar Por lo que tú dices Ahí está Aquí está sobre ti Ahí está sobre ti Ahí está Déjalo que se juega Dale libertad Déjalo que se juega Por ser glorioso Por lo que tú dices Dejalo que se juega Y te llena Y respetale la calle Acha, cha, 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 cha ¿Qué? Algo está pasando aquí Hay unas cabrituras De parte de ti Algo te cubre De ver la cabeza Hasta los pies Y respetale la calle Ahora yo seré Tú socorro Yo seré Tú fortaleza Ose, tare, mamá Ose, taita Ahí está sobre ti Ose, taita Ay, cha, cha, cha Siento el poder de Dios Algo está pasando Y esta En esta tarde ¿Qué? Está pasando aquí Y respetale la calle Caño el poder Caño el poder Caño el poder de Dios Ose, tarea, castellosa Ose, tarea, cha, cha, cha Y la castellosa Se muerde Se muerde Está sobre ti Está sobre ti Soy bonito de Dios Ose, taita, taita Así te dice el Señor Así te dice el Señor ¿Sabe por qué la guerra? Porque vive corriendo ¿Sabe por qué la guerra? Te dice el que es la que me ha dicho A sea, tarea, que te dice el Señor Ose, tarea, etcé�osa Sí te dice el việc Ose, tarea, tarea, tarea porque hay ya las tardes en los altables y recanta arriba en esa callanza y camanza calla a dar esta palabra los hombres pero como ustedes deben morir esta tarde o se va arriba acá en esa hay que soles hay que ordenarse Cristo vio o se te va a ir o se te va a ir Cristo vio y cualquier cosa puede pasar porque el que no está de acuerdo con la sana doctrina el que vive desordenadamente y no se quiere ordenar con un mental arruinado con una vida arruinada alabado sea el cordero de Dios el apóstol Pablo dijo a Timoteo es necesario que tenga buen testimonio pero de afuera para que no caiga el descrédito y el lazo del diablo yo no soy evangélico por ser evangélico yo soy evangélico porque me quiero salvar yo soy evangélico porque agonía yo soy el dulce y una carta a la batalla yo amo el que me regaló de la droga yo amo el que me salió de la potilla pasa lima y calcati ayayayayayayayayayayayayayayaya hasta de la sana calla el mi abó cuando nadie me haga mamá el mi abó y soy cá y no me voy a callar y racata gasto me porra este tipo que no tenga alguien oi soy cácati lima y caz Y así me dice el espíritu Vea que no estoy improvisando Así me dice el espíritu Hay gente que está aquí Lima se está llevando Gracias Padre, siempre me ha movido con esa señal Que en este momento Ellos están sentados Uno está parado, otro sentado Hay una corriente Hay un viento que van a soplar sobre ellos Y lo voy a descubrir Desde la cabeza hasta los pies Así me dice el sério Es una violencia para que no te caes Es una violencia para que entiendas que estoy hablando Le he robado sandacando Y ahí viene Y te cubre Y te cubre De la cabeza hasta los pies O sea que hay Ahí está presencia Presencia Víblate Presencia Presencia Cuerva de mi espíritu Cuerva de mi espíritu Cuerva de mi espíritu Ahí está sobre ti O sea que hay Sola de mi espíritu yo quiero predicar para agradar a nadie yo quiero agradarte aquí yo quiero hacer tu voluntad es tu voluntad que quiero hacer se ha metido una corriente dentro del pueblo santo ya Jesús esta adoradora que pegó esa canción no sabe el daño que le hizo al pueblo de Dios y que yo me caigo y tu me levantas y vuelvo y caigo y tu me levantas y caigo otra vez y tu me levantas y tu sigues amándome así quien te dijo que Dios te va a amasar tu crees que Dios te va a amasar porque si tu dices y yo me caigo y tu me levantas y vuelvo y caigo y tu me levantas y vuelvo y caigo y tu me levantas y tu sigues amándome así tu te va a creer ese huerto porque si tu vives de caída en caída tu estas practicando el pecado y el que practica el pecado ¿de quien es? entonces va a seguir jugando con eso que vuelvo y caigo y tu me levantas y que tu sigues amándome así ahora nadie perfecto cualquiera puede cometer un error cualquiera puede tener una caída pero hay un dicho que decía mi abuela los trompesores hacen levantar los pies y hay gente que peca y nunca levanta los pies igual que peca igual que peca y se vuelve un adicto al pecado porque se le hace tan difícil levantarse cuando Pablo dijo todos vosotros que estas firme mire pues y como lo llamó el que caí y se levantaba o sea que la caída y más fue así que el levantamiento ¿me doy a entender? porque si él dice todo aquel que está firme mire pues que lo caiga pero cuando cae se levanta ¿cómo lo llama? que en el original significa dichoso lo pones como dichoso pero hay gente que cae nunca haga arrepentimiento sigue cayendo y sigue cayendo a mí me cuestionaron por una palabra que yo dije en la actividad que yo hago en el pulideportivo y me jalaron ministro por eso varón tiene que dividirse con más altura los ministros claro que sí hay que respetar a los ministros yo respeto a mi pastor respeto a todos los pastores porque usted no le puede faltar el respeto a un ministro jamás en la vida pero no quita que usted hable la verdad usted tiene que hablar la verdad ahora hay verdad que usted tiene que saber cómo la habla en altura a mí me cuestionaba porque yo dejé una actividad del polio que cuando un miembro cae en pecado lo agarran y lo cierta en un barco le meten su disciplina y yo decía que cuando un líder cuando un ministro cae lo tralaca como que es un guardia como que es un policía esta verdad son las que duelen esta verdad son las que nadie quiere decir esta verdad molestia y yo no no estoy yéndome a los personal con nadie pero yo estoy hablando de algo vivido algo que a mis propios ojos han visto si usted tuvo una caída y usted lo manda para otro pueblo usted lo está mandando que en ese otro pueblo usted tenga otra caída porque usted no se sancionó usted no sabe yo soy disciplina que usted merecía ni el pastor ni el evangelista ni el misionero ni el profeta aquí nadie más grande que nadie ante Dios todos somos iguales todos somos iguales santos ya Jesús entonces hay gente que Dios escoge dice yo te quiero honrar yo te quiero bendecir pero habla la verdad y en el camino comienzan a llegar los hombres amarillos los hombres blancos sobre azul porque yo he tratado con asesor y comienzan a confabularse y a no decir la verdad y llegan a un estado que ese tipo de gente escasea de revelación también y por qué hay que ordenarse sabe que hay dentro del pueblo de Dios que está metido adentro adentro un espíritu que se llama adivino como así predicado escuche esto si yo te doy cinco palabras cinco profecías si de las cinco que te dije hubieron tres que fueron verdad y tres fueron mentiras no habló de Dios ¿saben qué había ahí? un espíritu de adivinación pegué las tres primeras y el mismo espíritu de adivinación me confundió y no habló Dios cuando Dios habla si dice diez cosas las diez cosas son verdades son verdades si dice las diez cosas y un grupo de payasos improvisando dentro del pueblo de Dios la icosa tierra más allá sacuta rama yo no sé usted ahora que estoy sintiendo Dios vienen de arriba y más atrás se llegó a Vicente porque ese que viene es mi amigo incluso yo en otro turno por ahí yo le dije que lo iba a repadar en el último turno yo he predicado bastante en la iglesia de Grafatoria Santo sea Jesús mis amados la Biblia dice en el libro de Isaías es aquí que no se ha cortado la mano de Jobán para salvar ni se ha grabado su oído para hoy Dios habla Dios sigue revelando el Dios que hablaba si él habla hoy pero está educando gente que tenga intimidad con él gente que si tiene que dejar de comer deje de comer para estar con él usted quiere que le diga lo que a mí me pasó entiende yo tengo un cuarto de oración tengo unos 12 años en ese cuarto de oración llego a las 8 me pongo a las 8 y 55 y es un cuarto de oración que el piso como este aquí eso se mantiene limpio ahí no hay alfombra por ningún lado por ningún lado tengo una alfombra pequeña pequeñita como de ese tamaño solamente para poner mi rodilla mi potro de rodilla 8 y 55 faltando 5 para la 9 11 y media de la mañana todavía estaba de rodilla pero a las 11 y media de la mañana entré como en un éxtasis cuando entro como en un éxtasis porque nadie es que me diga que ya está orando y que se queda orando todo el tiempo y no le cojo un sueñito me cogió como el sueñito y ahí entré como en un éxtasis y que usted cree que me despertó un serpíe me mordió esta rodilla y vino Dios mío ahí me mordió el serpíe cuando el serpíe me mordió yo me paré fue duro estoy buscando y no veo nada levanto la alfombra no veo nada aleluya digo que el señor representaría sigo orando cuando sigo orando veo ese pie que va ahí lo maté cuando mato ese pie sigo orando pasó una hora y algo volví a entrar en un éxtasis porque yo tengo algo por más cansado que yo esté cuando yo tengo una responsabilidad yo hago un esfuerzo para orar por más cansado que esté hay que hacer un esfuerzo para orar eso es lo que te mantiene conectado con Dios y seguir la oración y como a la hora y algo que de un éxtasis se me paró algo delante vestido de negro usted le ha dado pesadilla que usted se queda clavado que no se puede mover mi cuerpo estaba clavado en la silla donde estaba y no me podía mover estaba más rendido que esa hermana que está durmiendo allá Dios mío estaba ahí clavado y lo grande del caso que no puedo respirar Dios mío no puedo respirar no puedo abrir los ojos los tengo pegados pero el monstruo está delante el principado está delante no puedo hablar no puedo abrir la boca y en mi mente reprendo y cuando en mi mente reprendo invoco la sangre de Cristo lo que es se va desaparece a la mano el coñor de Dios y cuando lo que es se fue el espíritu me dijo es que el diablo no quiere que tú ores el diablo no quiere que tú ores o sierra masaya calla los haballas achachachachachachachay orando venceremos adora mi alma la gloria de Dios hombre de mi imperio mujer de mi imperio orando que vamos a vencer oh gloria a Dios orando vamos a arreglar nuestro altar ándale más anda calla achachachachachachachachachay si hay algo que hay que arreglar lo vamos a arreglar pero es morando si no nos habla no nos habla